Antes de iniciar este vídeo te voy a invitar al mejor evento de acuariofilia Experiencia Acuática Internacional que se va a llevar a cabo los días 23 y 24 de marzo de este año 2024 Los mejores youtubers, los mejores productos, lo mejor de lo mejor se va a presentar en Expo Guadalajara Así que por favor te vamos a invitar, en esta ocasión te vamos a poner un código de descuento Para que tú lo puedas usar y puedas asistir Experiencia Acuática Internacional 2024 en Guadalajara ¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers ¡Vamos a la orden! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión hablaremos acerca de hasta dónde debemos llenar los acuarios de agua Es una pregunta que me hacen mucho y de hecho hace unos minutos acabo de hacer el cambio parcial de agua Y dije bueno, ¿por qué no explicamos hasta dónde debemos de llenar el agua en los acuarios? ¿Por qué algunas personas nos llenan a la mitad? ¿Por qué algunas personas nos hacen ciertas cosas? ¿Por qué algunas personas nunca lo llegan a llenar? Y bueno, pues hoy vamos a ver precisamente la explicación a todo esto Creo que es un tema bastante sencillo de poderlo entender Sin embargo, hay muchas personas que no hacen lo correcto O que no ponen la cantidad correcta de agua en el acuario Y precisamente vamos a explicar las razones Para que tú veas exactamente en dónde lo debes de poner Y qué ventajas y qué desventajas tienes de ello Bueno, quédate por favor hasta el final del vídeo Porque voy a mostrar los acuarios que tengo Y por qué los tengo en esa cantidad de agua ¿Hasta dónde debo de llenar el agua de mi acuario? Aquí en tu canal Char Fishers Hoy quiero recordarte que la mejor tienda para peces es el Pedecito Shop Recuerda que tenemos todos para tus acuarios plantados Filtros, oxigenadores, lámparas, acuarios Todo lo que necesitas para que tus acuarios estén en excelentes condiciones Lo tenemos nosotros Recuerda que hacemos envios a toda la república Entregas personales en KTP Solamente debes llamar al número que estás viendo en pantalla Mandarnos un WhatsApp y hacer tu pedido Recuerda, somos los mejores El pececito Shop Muy bien Fischer Como siempre empezaremos hablando acerca de algunas generalidades Sin lugar a dudas Cuántos litros en total es lo que tenemos en un acuario es sumamente importante Por ejemplo, mis queridos Fischer Vamos a poner un ejemplo Vamos, mucha gente me pregunta Charles, cuántos peces, ciclos africanos Cuántos goldfish, cuántos peces marinos caben en mi acuario Y regularmente siempre les llego a preguntar las medidas de su acuario O cuántos litros es lo que tiene Y precisamente en base a ello les digo cuántos peces pueden llegar a tener También por supuesto hay que quitar el tema del sustrato El tema de los filtros, el tema de la decoración Pero al final de cuentas es un dato sumamente importante Otra de las cosas por la cual debemos de saber cuántos litros tenemos en el acuario Es por supuesto a la hora de médica ¿Vale? Y bueno, hay muchas más razones por las cuales debemos de llegar a saber Pero bueno, se me ocurren estas dos principalmente Entonces, muchas personas me hablan y me dicen Charles, ¿hasta dónde debo de tener el acuario? La mayoría de nosotros, los acuaristas La llegamos a tener prácticamente al ras O un dedo o dos dedos abajo De lo que es prácticamente el filo Esto precisamente para evitar que se llegue a derramar el agua O por ejemplo en Ciudad de México que llega a haber un sismo Se caiga bastante el agua O también, mis queridos fishers, déjenme decirles Que hay algunos peces que llegan a brincar en la noche Si tú tienes este tipo de peces, puedes ponerlo uno o dos dedos hasta arriba Pero hay algunas personas que ponen vidrio O le ponen algún tipo de malla O uniserie encima le ponen rocas Algo que pueda evitar Entonces, una de las desventajas es Podemos llenarlo hasta arriba uno o dos dedos Pero debemos de tener cuidado si tenemos peces que llegan a saltar Ahora bien, ¿qué más debemos de saber al respecto? A continuación te voy a decir Algunas de las razones por las cuales nosotros llegamos a poner también el tema de hasta arriba Es que precisamente tenemos el agua un poco dura Por ejemplo en Ciudad de México el agua es tan dura Que precisamente llega a dejar esta marca de sarro en los acuarios Entonces cuando se llega a evaporar el agua Pues precisamente lo que hacemos es estar rellenando O hacemos cambios parciales de agua muy seguido También hay sistemas precisamente de rellenado automático Pero son un poco más costosos O también debemos de tener las instalaciones necesarias Precisamente para que esto llegue a ocurrir Ahora Charles, ¿qué pasa? ¿Por qué algunas personas no llegan a llenar los acuarios? Algunas personas, por ejemplo, como en mi caso Llegan a tener filtros de cascada Y necesitan una alta oxigenación Entonces lo que hacen es precisamente dejar un espacio suficiente Para que el golpeteo del filtro sea suficiente Y precisamente oxigene y se llegue a distribuir el oxígeno por todo el acuario Algunas personas, por ejemplo, en la cuarentena Por ejemplo, yo tengo amigos como... Bueno, no voy a decir qué... Pero tengo un amigo que, por ejemplo, tiene peces disco Y cada que tiene peces disco lo que hace es poner el acuario a la mitad Es una cuarentena También, por supuesto, gasta menos luz Porque va a tener que calentar menos litros de agua Y también ese tipo de peces Como están llegando al acuario No van a tener tanta agua Tanta columna de agua No van a gastar mucha energía Que precisamente en ese instante Lo que tú quieres es que la recupere Y llegan a nadar simplemente sobre una sola línea Y gastan menos energía Y es lo que tú quieres Que recuperen energías de un viaje muy largo ¿Vale? Algunas otras razones son precisamente, por ejemplo, en una fraguera Es un acuario marino Donde tienes solamente a corales ¿Vale? Entonces no necesitas una columna de agua muy grande Porque no vas a tener peces Solamente vas a tener el asunto de corales ¿Vale? Es decir, eso es una fraguera También, por supuesto, en el caso de un gambario También, por ejemplo, en el caso de un caracolario Este tipo de cosas regularmente Las personas que lo llegan a tener No llegan a tener siempre el 100% del acuario Precisamente porque no necesitan una columna tan alta ¿No? Por ejemplo, que tuviéramos peces disco Peces estalares Son peces que su movimiento es horizontal Y ahí sí, por supuesto, la columna de agua Mientras más grande sea Es mejor A continuación, mis queridos Fischer Voy a presentarles Cómo tengo yo los acuarios Y qué precisamente son algunas de las cosas Que hoy les acabo de mencionar Muy bien, mis queridísimos Fischer Pues aquí está, por ejemplo, el tema del acuario De los cíclidos africanos Vean ustedes Cómo se empieza a formar esta Barra de sarro ¿Verdad? Porque precisamente el tema de la evaporación Es bastante fuerte Por ejemplo Esta semana que le hice un cambio de agua Se evaporaron cerca de Treinta y cinco litros Entonces Imagínense ustedes nada más Aquí también tenemos el tema de los goldfish Y vean, pasa exactamente lo mismo Porque en algunas partes Si tiene más o menos Bueno Porque a veces yo con un cúter Pues se lo llego a hacer Este es un acuario Que no tiene agua de la llave Es agua de ósmosis Porque va a ser el tema de un acuario marino Y como ya se ha llegado a evaporar Pero vean cómo no deja la línea Porque no tiene precisamente minerales Entonces Si tienes agua Que sea biodestilada O precisamente agua Que no tenga minerales Ese tema no lo vas a tener Si tienes agua muy mineralizada Como la mía Es eso ¿Vale? Entonces prácticamente Lo vas a llenar a full ¿Vale? Pero por ejemplo Yo aquí ¿Qué hago? No lo lleno a full Para que precisamente Tenga el tema De caer Y llegue a distribuir el oxígeno En este caso Tengo dos filtros auxiliares Por eso Aquí si los dejo Un poco más al ras ¿Vale? Pero bueno Son entonces Algunas de las cosas Que vamos a platicar Muy bien Fischer Entonces algunos puntos finales Ya que le vamos a dar A este asunto Es precisamente Que dependiendo El tipo de acuario Es la cantidad Que vamos a tener Regularmente Los comunitarios Pues podemos llegar A tener esto Ojo que si llegamos A tener peces Que saltan Regularmente Las personas Suelen no llegar A llenar a ras Como la tengo yo O si lo llegan A hacer precisamente Le van a poner vidrio Le van a poner una red Le van a poner unicel Y le van a poner al guardia Precisamente Para que estos peces No lleguen a saltar ¿Vale? Hay peces que saltan Normalmente Como un charal Van a saltar Otro tipo de peces Como Por ejemplo Las jaroguanas Son peces Que llegan a saltar Las carpas Llegan a saltar Ya deberíamos Precisamente Saber este tipo de cosas Antes de que Nosotros Vayamos a tener Este tipo de peces En el acuario Ya lo debemos de saber Insisto Acuarios de cuarentena Acuarios donde apenas Van a llegar los peces De un largo viaje Bueno pues también Son acuarios Que regularmente Los ponen En unas cantidades Muy bajas De acuario Precisamente Para esa otra También hay personas Que tienen acuarios De cuarentena Y tampoco Quieren gastar Mucho medicamento Tampoco La van a ganar Al 100% A general de cuentas Lo que quieren No es que el pez Ande por todo el acuario Sino que se quede Precisamente Más tranquilo Recuperando fuerzas Y es entonces Alguno de los consejos O alguna de las cosas Que debemos de tener en cuenta Cuando se llegan Entonces Ya respondiendo De una forma más Llegando a tradicional O más general ¿Dónde debo de tener El agua de mi acuario? Bueno Si tienes un agua De osmosis O agua precisamente Biodestilada Como la tengo yo aquí En realidad Eso da igual Porque no vas a ver Esas marcas De sarro Pero por ejemplo Si quieres evitar Ese tipo Que se vea mal En el acuario Llénala Uno o dos dedos Y precisamente Estará bien También por supuesto Ante más litros de agua Más cómodos Se van a sentir los peces Y más cantidad de peces Vas a llegar a tener En ese acuario Y bueno Fischer Hasta aquí este video Espero realmente Les haya gustado La verdad Aprendimos Muchísimas cosas Aprendimos Por qué debemos De tener precisamente Este tipo de agua En el acuario Hasta donde se debe De llegar a llenar Y por qué algunas personas No lo llegan a llenar Y bueno Hemos dado precisamente La explicación Para que tú Dentro de tu casa O dentro de tu pueblo Lo puedas llevar a cabo También te quiero decir Que por favor Ya me quito En la cajita de comentarios Me pongas Si tienes tú El agua precisamente Completamente llena La dejas en una parte Por qué lo haces O inclusive Si se me llegó a pasar Algún punto Me encantaría Que en los comentarios Lo pudieras llegar a poner Déjame te digo Que tengo mi canal Hermano El A, O, B, L, O, Sacuario Donde hago un montaje Seguro con el Aqua Team Ahí abajo en la descripción Te voy a dejar el link También ahí abajo En la descripción Te voy a dejar el link En mi página de Facebook Donde hago resúmenes A la semana Digo lo que viene En Charfixia Por favor No te lo vayas a perder No te pierdas Mi nueva página de TikTok Donde hago videos chistosos O cuando voy a hacer Algún nuevo video Que precisamente grabo Para que antes Que otra parte Salga ahí Y realmente tú puedas Disfrutar el video En el canal Después En el canal de YouTube En la descripción En esto Te voy a dejar el link Y sígueme en mis fotos Más inclusivas En Instagram Si no me encuentras Como Char John Bajo Fischer John Bajo En la descripción Te voy a dejar el link Para que me puedas seguir Un video muy completo Un video que seguramente Hará la vida más fácil De los acuarios Y que precisamente Podrás saber Cuánto medicar Cuántos peces Puedes llegar a tener Y que los peces Estén mejor Cuídense mucho Fischer Seguimos en contacto Y recuerden Al acuario Su mundo Nos vemos Precisitos Y bueno Fischer Hasta aquí este video Espero realmente Les haya gustado Denle like Suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Y sí Ya lo vemos ¡Suscríbanse!